Bienvenida a mi canal Mujer Analista. Hoy les contaré sobre el doloroso día de Tuba Buyokustun. Su favorito está muerto. Estamos muy tristes por esta noticia. A ver, ¿qué pensarás? Si te gusta mi video, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi video. Disfruto ver. Triste día de Tuba Buyokustun. Fallece el veterano coreano Ali Buyokustun. Triste día de Tuba Buyokustun. Fallece el veterano coreano Ali Buyokustun. El abuelo de la famosa actriz Tuba Buyokustun, Salis Herdar Buyokustun, el padre de The Girmender Eli, el veterano coreano Ali Buyokustun, falleció. El veterano coreano fue enterrado en el cementerio de Girmendere Garibler. Ali Buyokustun, un veterano coreano que vive en el distrito de Geocondiéresis L.C.U.C.U.C.U.C.U.C.U.C.U.C.A. de Cocaeli, falleció a la edad de 93 años. Ali Buyokustun, uno de los cuatro veteranos coreanos de Geocondiéresis L.C.U.C.U.C.U.C.U.C.U.C.U.C.U.C.U.C.A., fue el padre de Salis Herdar Buyokustun, el abuelo de la famosa actriz Tuba Buyokustun. Ali Buyokustun fue enviado a su último viaje con la oración fúnebre celebrada después de la oración del mediodía en la Mezquita Central de Girmendere. Tuva Büyüküstün estuvo entre los que asistieron al funeral. El veterano coreano Ali Büyüküstün fue enterrado en el cementerio de Girmendere Karipler. Büyüküstün nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. La actriz, inmigrante de Crimea por parte de madre e inmigrante cretense por parte de padre, se graduó en las escuelas privadas Dogus de Estambul y en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Diseño de Vestuario y Decoraciones Escénicas. Ha aparecido en comerciales mientras estudiaba en la universidad. Después de graduarse de la universidad, comenzó a actuar gracias al director Toris Giritlioglu. En 2003, comenzó a actuar en los últimos cuatro episodios de la serie de televisión Sultan Makami. En 2004, se hizo un hombre interpretando el personaje de Zarife en la serie de televisión G.U. Kondyere Sisele Oya en Sembernde. En el mismo año, Büyüküstün, que interpretó el personaje de Gülizar en la película para televisión Gülizar, recibió el premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Televisión de Serbia Montenegro Var por este papel. En 2005, asumió el papel principal en la serie de televisión Y la Murlar Altnda, dirigida por Ayd Mbulut y transmitida por Canal D, y tuvo un gran éxito. En el mismo año, interpretó el personaje de Aysun en la película Mi Padre y mi Hijo. Büyüküstün, quien actuó en la película The Examen 2006, tuvo la oportunidad de trabajar con el famoso actor Jean-Claude Van Damme en esta película. En 2007, compartió el papel principal con Murat Hildermisett in Tekindor en la serie de televisión Asi. En los mismos años, ganó una gran reputación en el Medio Oriente, con su serie de televisión Sembernde G.U. Kondyere Sisele Oya, y la Murlar Altnda y Asi que se muestra en la televisión árabe. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Gracias por ver el vídeo.